Ella, como dice, para mi cinturón y los peroninos, todos los amigos de los huevos y las buenas de la voz, que me acerco bien, ella se ha rezado, dice, que me acerco bien, ella se ha rezado, 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 y los martes el bendísimo 3 pañitos en marzo siempre con ellos con Anel y pañitos bien payasos todos seguimos los huesos no queremos de por vida con Anel sonido como que es Anel y los ritmos tiene sabor, dice aquí se han apartado en los huesos la gente de por vida la bella conquistador condición espigui al presentes y no somos señores como dice y será la que te doy al continuo para ti y mostramos a Liche la participación de Betos Valles la participación de Edgar Junior la participación de Ovidor en Cerdantes el conquistador por la realidad México su señor ¡Vaname! ¡Lluise! Alberto Tavila ¡Bertos Valles! ¡Hola! Es muy bonito Esta noche gracias a nuestros desegados Gracias Chicos del radio Gracias a ustedes Chicos del radio Para mí es arco iris Es el chorro de Correga Es muy bonito El cubierto es el chorro de Jaime Con el sello de la casa Dice Acábate la ilusión Y el baile es unión Y será Hoy eres especial para Porque venimos al baile Cuando el bus ya nos gusta Y el ritmo en la banda nos asusta Todos los agarritos cruz Es el rico famoso Bum Para abajo de Merlin Gratis Gratis Para el gris El tremendísimo party Se ve con alguien El sonido con pisa Y la presencia de estos dos En la banda nos aán Esa noche lo dice Oñeca son Papi Santalegas Pati Santalegas Peñas Hernández ¡Vamos! Ay, 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 compartiendo ese video con el alma, ¿cómo lo damos si nada menos? Por supuesto, el video contestador, Ariel Jr. y el video de los amigos de Los Voices. Que lo grabe mi abuelita, ¿verdad? ¿Estás compasando el goso jugador en adelante?